Música Hola a todas y todos, recibo un saludo fraterno y afectuoso del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación quiero comentarles que en octubre del año pasado el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación suscribió un convenio de cooperación con la Defensoría del Pueblo para la creación del Laboratorio de Comunicación y Derechos Humanos este laboratorio tiene por objeto analizar la discriminación y el respeto a los derechos humanos en los contenidos difundidos por los medios de comunicación con especial atención aquellos dirigidos a los niños, niñas y adolescentes el trabajo de estos casi 10 meses del laboratorio ha significado el esfuerzo de muchas personas de las dos instituciones pero permítanme en este momento señalar el trabajo especial y tesonero de la compañera consejera Paulina Mogrovejo quien como representante del Defensor del Pueblo en el Cordicom ha puesto toda su dedicación en este tema un trabajo coordinado y técnico garantiza la calidad y la robustez de los resultados que hoy les vamos a presentar bienvenidas y bienvenidos a las ciudadanas y ciudadanos interesados en una comunicación de calidad a las trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación comprometidos con una comunicación inclusiva y participativa a todas y todos quienes somos responsables de garantizar los derechos a la comunicación y a la información hoy nos hemos convocado por un tema importante los derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes la constitución de la República del Ecuador reconoce que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos en concordancia el Estado, la sociedad y la familia tienen la responsabilidad de garantizar tales derechos entre ellos la libertad de pensamiento, expresión y opinión el Código de la Niñez y Adolescencia señala que el Estado deberá impedir la difusión de información inadecuada en horarios de franjas horarias considerándose inadecuadas aquellos programas que incitan a la violencia explotan el miedo o aprovechan la falta de madurez de las niñas, niños y adolescentes la ley orgánica de comunicación por su parte señala que los medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los derechos a la comunicación de niñas, niños y adolescentes atendiendo el interés superior señala igualmente al CORDICOM como el órgano encargado de asegurar el respeto a los derechos a la comunicación de acuerdo a datos referidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en Ecuador nueve de cada diez hogares poseen al menos un televisor a color y son usuarios de la televisión de señal abierta y enlace nacional las ecuatorianas y ecuatorianos dedicamos un promedio de tres horas diarias a mirar televisión he aquí la importancia de fomentar una comunicación con enfoque de derechos ya que la cantidad de información a la cual tiene acceso la ciudadanía en especial las niñas, niños y adolescentes influye en la construcción de su identidad este segmento etario en su proceso de aprendizaje recibe influencias subliminales sobre criterios de valoración social relacionamiento con otros aceptación y rechazo respecto a sí mismo o hacia los demás como ya lo hemos dicho y todas y todos lo sabemos los medios de comunicación se constituyen en informadores y formadores de opinión ayudan a construir una idea de la realidad para las niñas, niños y adolescentes de tal forma que son ellos un segmento vulnerable de la sociedad que replicarán lo que ven y lo que escuchan tanto el contenido como las imágenes son decisivos para contribuir a fabricar una idea del mundo nuestro trabajo promueve que la información transmitida por los medios de comunicación mantenga el principio de interés superior del niño para presentar la realidad de acuerdo a su evolución el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación en el 2014 expidió el reglamento que establece los parámetros técnicos para la definición de audiencias, francas horarias, clasificación de programación clasificación de contenidos, incluidos los publicitarios que se difunden en los medios de comunicación social este reglamento es de aplicación obligatoria por parte de los medios la medición de franjas horarias en los medios televisivos constituye una norma de protección del Estado ecuatoriano para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes el Laboratorio de Comunicación y Derechos Humanos ha observado en la franja de protección reforzada cuya audiencia es la niñez y adolescencia se difunden programas con contenido violento, discriminatorio, sexualmente explícito contrario a los criterios de protección establecidos en este reglamento en la Ley Orgánica de Comunicación y en la propia Constitución de la República con estos antecedentes el Laboratorio de Comunicación y Derechos realiza recomendaciones a Cordicón y a la Defensoría del Pueblo para coordinar los procesos de sensibilización, capacitación y estándares para la aplicación de criterios de protección en las franjas de protección reforzada de los medios de comunicación consideramos a esta investigación como un gran paso para garantizar el respeto a los derechos a la comunicación e información en nuestro país este tipo de investigación y estudios nos ayuda a generar procesos de reflexión y acción sobre la importancia y repito nuevamente de una comunicación con enfoque de derechos gracias a la Ley Orgánica de Comunicación hoy tenemos mecanismos que nos permiten garantizar el ejercicio de los derechos a la comunicación e información a las ciudadanas y ciudadanos invitamos a todos los medios de comunicación social a participar de esta gran causa que tiene como fin cuidar los derechos de las presentes y futuras generaciones de ecuatorianas y ecuatorianos que integrarán sociedades más íntegras, justas e igualitarias muchas gracias creo que ya no cabe duda que vivimos en la época de los derechos humanos todo discurso, toda política, toda norma que se dicta siempre lleva la impronta de los derechos humanos cuando conversamos sobre una ley que ha sido dada por la Asamblea una política pública que puede descansar en templades una política pública de educación de nuestros niños, los jóvenes en las escuelas, en los colegios, en las universidades siempre estamos ya pensando sobre cómo los derechos humanos están transversalizados en esa ley, en esa política, en esa formación cuando hablamos de la fuerza pública cuando reflexionamos sobre los diversos espacios de las instituciones o de la sociedad civil, los derechos humanos están presentes es la época de los derechos humanos ya no podemos evadirlo vivimos con los derechos humanos y es necesario que incorporemos los derechos humanos en la vida real, ya no solamente en el discurso como los derechos humanos ciertamente influyen en la cotidianidad de nuestras vidas basta con decir que la constitución señala, menciona que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos nos ubica en una posición como sociedad en donde ya no podemos dar pasos ciertos si no incorporamos los derechos humanos a la realidad hace unos años tuve una experiencia con estudiantes de comunicación en la ciudad de Guayaquil hablamos sobre los contenidos de los medios de comunicación y nosotros como Defensoría del Pueblo mostrábamos lo que considerábamos en algunos contenidos lo que podría ser una comunicación discriminatoria podría ser una discriminación violenta me llamó mucho la atención que en el discurso de los estudiantes estaba incorporado una concepción fuerte de mercado los estudiantes prácticamente estaban manifestando que no importaba cual sea el contenido que se transmita si es que tenía aceptación social y si es que se vendía era correcto yo me puse a reflexionar al respecto y les ponía un ejemplo les decía miren yo soy abogado y si logro trascolar lo que ustedes están diciendo a mi profesión yo debería pensar que no importa cuáles sean las herramientas que use para ganar un juicio si es que llego a ganar el juicio todo está justificado ¿cómo juega la ética en nuestra profesión? ¿y cómo juega la ética de nuestra profesión frente al mercado? el fin no justifica los medios sin duda alguna pero ¿cómo incorporamos los medios adecuados para alcanzar los fines adecuados pensando en una sociedad de derechos humanos? hay que tener mucho cuidado siempre en el discurso de la ética frente al mercado a veces creemos que el mercado nos puede llevar a utilizar cualquier tipo de herramientas o de medios siempre que se justifique su objetivo final la venta del producto y no es así nuestra ética profesional debe hacernos manejar otro tipo de herramientas si pensamos en esto pensamos también en cómo juega la libertad frente a la dignidad si usted recuerda yo empecé hablando de cómo ahora los derechos humanos todo lo copan están en el discurso y en la realidad pero esto no siempre fue así hace 10 años hace 20 años hace 30 años los derechos humanos eran un discurso oculto ni siquiera había cómo mencionar la palabra derechos humanos estaban ubicados en ciertos grupos entre comillas subversivos y parecía que se habían inventado para la defensa de ellos nadie podía reflexionar más allá de los derechos humanos incorporados en nuestras vidas y esto hizo que los derechos humanos tomaran un giro en la concepción y el discurso que se enfocaba fundamentalmente en la libertad del ser humano sin duda la libertad del ser humano es importante pero los derechos humanos no solamente defienden la libertad del ser humano esto en los derechos humanos funciona más o menos como funciona la economía en la sociedad se pretende hacernos creer que una mano invisible va a regular las conductas del ser humano de tal manera que el mercado funcionará adecuadamente ya nos hemos dado cuenta en nuestra sociedad que esto no funciona así la economía no funciona de esa manera requerimos regular las conductas de los seres humanos precisamente para lograr que el mercado responda a la finalidad de la sociedad respecto a los derechos humanos sucede exactamente lo mismo pensamos que el solo hecho de mencionar derechos humanos implica que la libertad de las personas está garantizada de todas las formas utilizando todos los mecanismos y medios que muchas veces puede llegar al libertinaje y romper los conceptos de libertad los derechos humanos no solamente velan por la libertad del ser humano nuestra libertad tan preciada tan justa tan valorada que debemos llevarla adelante pero valorando también poniendo sobre la mesa de la discusión otro tipo de valores y otro tipo de principios que tienen que ver con la igualdad del ser humano con la dignidad del ser humano en el desarrollo conjunto en el camino conjunto hacia los grandes objetivos de la sociedad y por eso es que no se cumplen solamente los derechos humanos cuando tenemos ausencia de regulación por el contrario para lograr el verdadero cumplimiento de los derechos humanos la verdadera realización de los derechos humanos requerimos también regular las conductas de los seres humanos y entiéndase y oígase regular en el buen sentido de la palabra porque muchas veces cuando escuchamos la palabra regular ingresamos en nuestra mente un concepto de control indebido lo cual es injusto también con la sociedad que espera que su desarrollo personal dependa de las regulaciones que el Estado está obligado a dar a la sociedad para garantizar su libertad y su igualdad cuando hablamos de comunicación expresamos exactamente lo mismo si nosotros dejáramos los derechos humanos en el concepto más puro de la palabra simplemente a la libertad de la comunicación nos ocurriría lo que nos está ocurriendo en este momento el mercado ganaría espacio y con un discurso indebido de derechos humanos dejaría que todos los espacios de libertad tradúzcase en libertinaje logre producir contenidos televisivos o de publicidad que resultan atentatorios pero que estarían justificados en un modelo económico o de libertad pura esto no puede ocurrir así requerimos también que los espacios sean regulados en toda la exclusión de la palabra ¿para qué? no para controlar no para sancionar para que los derechos humanos sean realizados en nuestras vidas en nuestras vidas de adultos en este caso pero también en la vida de los niños niñas y adolescentes que es precisamente el tema que nos convoca el día de hoy si ustedes toman la constitución vamos a ver que la constitución tiene conceptos muy claros con respecto a las niñas y adolescencia y dice que el Estado la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral y asegurarán el pleno ejercicio de los derechos de los niños niñas y adolescentes que además por el principio de interés superior prevalecen sobre los derechos de todas las demás personas el Estado la familia y la sociedad no sólo el Estado tiene la obligación no sólo la familia tiene la obligación no sólo la sociedad todos en conjuntos para que de manera integral se cumplan los derechos de los niños niñas y adolescentes es más la constitución añade algo específico respecto al tema la constitución dice que el Estado adoptará medidas que aseguren protección frente a la influencia de programas o mensajes difundidos a través de cualquier medio que promuevan la violencia o la discriminación racial o de género las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación se refiere a los niños y adolescentes y el respeto a sus derechos de imagen e integridad y las demás específicos de su edad no estamos haciendo nada más que intentar llevar a la práctica a la realidad la protección y la realización de los derechos específicos de la niñez y adolescencia estamos cumpliendo con nuestra parte del rol como Estado ahora como Defensoría del Pueblo y como CORDICOM que decidimos sentarnos en la mesa hace ya algunos años con un proyecto que ha venido evolucionando en el tiempo y que se ha concretado en los últimos meses en la construcción de un laboratorio de comunicación y derechos humanos que lo que busca es aportar al diálogo constructivo para que los derechos humanos sean transversales a la estructura de entretenimiento creemos que esto es lo principal comentar espacios de intercambio de conocimientos de generación de estudios comunicacionales de capacitación en derechos humanos para que el personal involucrado en medios de comunicación produzca material entretenido agradable y positivo estas son las tareas y los retos que nos hemos planteado como laboratorio de comunicación y derechos humanos si tuviéramos que hacer un llamado al Estado le pediríamos al Estado en toda su institucionalidad que realice la regulación suficiente y desarrolle la política pública suficiente para garantizar el interés superior de los niños niñas y adolescentes pero le pediríamos también a los medios de comunicación que se autorregulen pensando en el respeto a la dignidad de los seres humanos y pediríamos también a las familias que vigilen que miren que dialoguen que construyan con los niños niñas y adolescentes cuál es el mejor consumo de los medios de comunicación precisamente para que sus derechos humanos se vayan construyendo en una realidad las acciones más importantes en la reivindicación de los derechos humanos sin duda constituye la defensa el reconocimiento el respeto y la garantía de la comunicación como un derecho humano y de la información como un bien de propiedad colectiva la razón es muy sencilla le ha dado sentido además esta razón al trabajo que por décadas han venido realizando medios de comunicación socialmente responsables productores alternativos y audiencias absolutamente comprometidas con una libertad de expresión también en una dimensión social a esta histórica cruzada de la sociedad civil por una comunicación con derechos nos hemos sumado desde hace algunos años la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación cuestionando defendiendo y tomando firmes decisiones en 2012 con la publicidad sexista tuvo rival retirada del aire por el entonces con la tele 2013 frente a Diario Extra su portada de una sex y comparar el cuerpo femenino con el de un animal y una noticia en las páginas interiores promovió la idea de que mujeres estigmatizadas como gringas son una plaga social 2014 por los contenidos racistas y homofóbicos de la serie La Pareja Feliz que además hacía apología de la violencia intrafamiliar en el mismo año 2014 salió del aire el programa Mi Recinto que mostraba al pueblo montubio y afroecuatoriano como el buen salvaje 2015 frente al segmento malcreadito y fusilero en el cual un programa hizo mofa de las personas con problemas de adicción y en marzo del 2006 se calificó como discriminatorio el acoso recibido por un adolescente por sus no creencias religiosas en el programa Ecuador Tiene Talento Siempre nos unirán estas cruzadas entre resultados avances y grandes desafíos por ello nos encontramos de nuevo aquí agosto del 2016 para presentar el informe sobre el monitoreo de la televisión nacional como un primer acercamiento que realizamos para conocer qué ven los niños las niñas y los adolescentes entre las 3 y las 6 de la tarde de lunes a viernes este monitoreo tiene por objeto proponer por un lado política pública de comunicación por supuesto auto calificar y auto evaluar el trabajo que ha hecho la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Regulación en materia de protección de franjas horarias pero además de eso pretende acompañar a los actores del sistema de comunicación social especialmente en los medios de comunicación con el fin de promover mejores prácticas en el tratamiento de temas relacionados con la niñez y la adolescencia el informe de monitoreo tiene cuatro partes antecedentes justificación metodología y resultados pueden conocer a profundidad los detalles en el archivo digital que les entregamos en un CD al inicio o a la entrada de esta sala y que está subido también en las páginas web de la Defensoría del Pueblo y del Corricor en cuanto a la metodología observamos siete canales nacionales cuatro privados que fueron Telemazona Secuavisa RTS Canal 1 un canal público que es Ecuador TV y dos canales actualmente administrados por el Estado que son Gama TV y TC Televisión Fueron tres horas diarias cinco días a la semana en los meses de enero marzo y marzo total 105 horas observadas por cada semana y 315 horas observadas en los tres monitoreos Esta investigación es cual y cuantitativa por un lado se diseñaron dos matrices de programación y publicidad con categorías e indicadores derivados de los artículos 62 67 y 68 de la Ley Orgánica de Comunicación así como el Reglamento de Franjas Horarias aprobado por el CORDICOM Las matrices fueron alimentadas por dos fichas llenadas por cada observador en el momento del monitoreo También se usó la técnica del grupo focal para conocer aspectos cualitativos o novedades que no se registraron en la ficha de observación Y finalmente las compañeras y compañeros especializados de laboratorio hicieron acompañamiento en vivo mediante un grupo que creamos en Whatsapp y que fue absorbiendo las consultas las dudas o alimentando la idea o el conocimiento relacionado con contenidos violentos discriminatorios o con criterios de estrategias de programación Es así que los resultados se dividen en dos partes programación observación de la programación entre las 3 y las 6 de la tarde y la publicidad que se difunde en esos programas entre las 3 y las 6 de la tarde Los hallazgos de la investigación tienen que ser comprendidos en dos vías La primera vía es a la luz del enfoque ya lo había dicho Tamara y Ramiro de los niños niñas y adolescentes como sujetos de derechos En esa línea la constitución ecuatoriana plantea el concepto de libertad de expresión positiva Es decir no solamente el Estado debe abstenerse de censurar a las personas y medios de comunicación social sino que debe crear las condiciones materiales que sean necesarias para que la libertad de expresión pueda ser ejercida por todas las personas En este sentido los derechos de la comunicación y la información se convierten en un derecho social y la información se convierte en un bien público Por lo tanto se convierte la comunicación y la información en garantías para este grupo de atención prioritaria garantías para que ejerzan un derecho a pensar un derecho a informarse de forma oportuna veraz verificada contextualizada plural a comunicarse en su propia lengua signos y símbolos y a expresar libremente sus valores cultura e identidad Que sean sujetos de derechos a la comunicación implica además que las niñas niños y adolescentes tienen igualdad de oportunidades frente a las personas adultas para buscar producir difundir hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación y acceder a los beneficios de las industrias culturales pero fundamentalmente y esto tenemos que tenerlo claro no solo los medios de comunicación la sociedad civil el Estado y las familias también al reconocimiento de sus derechos como audiencias de protección prioritaria en segundo lugar los hallazgos de la investigación que les voy a presentar tienen que mirarse en el contexto de un tema que ha sido insuficientemente discutido y que ya debe posicionarse de inmediato en nuestro debate social los derechos de las niñas niños y adolescentes y su rol como usuarios y consumidores en esta lógica la programación y la publicidad que se difunden en los medios va de la mano con la programación y a veces no se distinguen de acuerdo a la Procuraduría de los consumidores de México los niños niñas y adolescentes son la nueva tendencia de consumo en el mundo Pablo Chamatrolupos experto argentino y defensor de los derechos de los consumidores en su país señala que en América Latina hay más de 125 millones de niños que desde el punto de vista del mercado revisten gran potencialidad de consumo es por esto que los publicistas y quienes hacen marketing recomiendan a los anunciantes estrategias asociadas a los personajes favoritos de caricaturas personajes infantiles como Iron Man Spider Man Barbie Super Princesa Phineas y Fer entre otras caricaturas no solamente para generar rating en los programas de televisión sino para comercializar luego estos personajes como juguetes o como regalos que se incorporan para vender hamburguesas por ejemplo las marcas cautivan a las niñas niños y adolescentes en el corto plazo porque estas niñas niños y adolescentes son cada vez más influyentes e inciden en las decisiones de compra que tienen sus familias pero en el largo plazo las marcas forman a través entre otros de los medios de comunicación social a los infantes a las niñas niños y adolescentes como consumidores de esa marca hasta que son adultos igual que aprender inglés igual que aprender historia universal igual que aprender nuestro idioma castellano las marcas nos enseñan desde la niñez a consumir sus productos en la infancia y adolescencia se forman los hábitos de consumo de aquí a 20 años según el argentino Chamatropulos las niñas y niños al año y medio son capaces de reconocer logos comerciales a los 2 años ya pueden pedir productos por marca a los 3 años algunos ya deciden que ropa ponerse y otros patalean en la puerta del McDonald's reclamando su derecho a la cajita feliz por tanto hay una urgencia en pensar en sus derechos en tanto usuarios y consumidores también esto implica al menos asegurar una oferta televisiva acorde a su edad y diversa pero además de eso un manejo prudente en la difusión de anuncios publicitarios en el marco de los criterios técnicos establecidos en la ley de comunicación y la normativa y estándares que el CORDICOM ha difundido y desde luego a través de la evaluación va a seguir promoviendo y desarrollando en ese sentido con estos antecedentes quiero mostrar cuáles son los resultados de la programación en la franja de protección reforzada primero esta franja tiene una composición en la cual constan un 31.81% de dibujos animados un 25% de novelas un 15,90% de series el 13,63% la franja educa el 9,9% de farándula concursos un 2,27% y películas 2,27% hay tres aleazgos importantes en esta primera impresión los programas de farándula si bien en números se implican el 9,09% si la franja de protección reforzada es de tres horas de tres a seis de la tarde estos programas van de hora a hora y media es decir casi el 50% de la franja infantil estos programas de farándula no siempre lo vamos a ver más adelante son contenidos consecuentes con los derechos de las niñas niños y adolescentes o respetan los criterios apropiados o relacionados con su edad el segundo hallazgo es que no existe oferta de producción nacional para niñas niños y adolescentes la única oferta es educa TV que está ocupando un 13,63% de la franja y la tercera o el tercer hallazgo que no está acá pero lo encontrarán en el informe es que la mayor cantidad de dibujos animados recordemos las caricaturas el rol que tiene recordemos los dibujos animados y los personajes de TV el rol que tiene estos son personajes de Disney de Marvel personajes extranjeros que no necesariamente reflejan la realidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos desagregado por canal vemos que Ecuador TV tiene una prevalencia en dibujos animados y vale decir son dibujos de Cartoon Network no necesariamente son de producción nacional luego de esto tiene una presencia de series y Educa TV que es la franja gris que está ocupando un importante espacio en Ecuador TV y también tenemos ahí una línea azul que corresponde a películas en el caso de Gama TV la mayor cantidad de programación numéricamente hablando es de dibujos animados y también está la plataforma Educa en Teleamazonas prevalecen los dibujos animados pero también hay programas de farándula y hay series también en esta franja de protección DC Televisión presenta de todo tiene dibujos animados tiene Educa TV tiene novelas tiene farándula y tiene programas concursos en el caso de aquí en DC Televisión está calle 7 por ejemplo en Canal 1 prevalecen las novelas también hay películas y la franja Educa TV no es farándula en RTS tenemos novelas farándula y Educa TV y en Ecoavisa tenemos novelas y Educa TV así está la composición de la programación en la franja de protección reforzada a mayo del 2016 la clasificación de la programación en la franja infantil el cumplimiento de la clasificación que es destinar está en la franja A apta para todo público B apta para niños para adolescentes con responsabilidad de adultos y C solamente para público adulto en esta franja de protección reforzada Canal 1 la cumple al 100% Gama TV un 83% Teleamazonas 65% RTS 38% 75% Ecoavisa 80% TC Televisión 100% Ecuador TV y 79,88% en total es la media de cumplimiento de la clasificación de franja familiar que de alguna manera se puede promover y la recomendación desde luego es incorporar estos anuncios de advertencias la novedad más grave en esto es que existen medios clasificados como B que se difunden en la franja A y existen medios que si se califican como A pero que han presentado muestras de tener contenidos que corresponden a la franja B en la primera fase hay una ubicación inadecuada de franjas horarias en la franja donde están niños, niñas y adolescentes que además es de protección reforzada y por el otro lado hay que revisar los protocolos y la forma en que los medios de comunicación aplican el reglamento de franjas horarias en los contenidos en la franja de protección infantil en todos los medios si ustedes se dan cuenta predomina el formato de entretenimiento inclusive en la televisión pública predomina por supuesto en Canal 1 Ecoavisa DC Televisión y Teleamazonas pero y los medios de comunicación en su mayoría y esto es un problema porque si nosotros pensamos en las niñas y niños y adolescentes como consumidores los niños niñas y adolescentes tienen derecho a informarse adecuadamente sobre el producto comunicacional que consumen y no se identifica siquiera si son de entretenimiento informativo de opinión etcétera en las franjas que están con gris que son 32% 23% no llegan a mayores en este análisis pero es importante destacar la importancia de la identificación de contenidos como una garantía del derecho de las niñas niños y adolescentes y de sus familias a informarse sobre los programas que van a consumir las advertencias al inicio de los programas en Gama TV 58,6% advierte los contenidos en RTS el 61% en Amazonas el 75% TC Televisión 70% Ecoavisa 85% Canul 1 100% y Ecuador TV 100% si nosotros analizamos hay un nivel interesante de cumplimiento sin embargo hace falta reforzar también la necesidad de advertir qué tipo de contenido van a ver las niñas y niños y adolescentes si es violento si es discriminatorio si tiene mecanismos de acceso a las personas con discapacidad si es de entretenimiento si es de opinión cuál es el rango de edad si lo pueden ver de 0 a 12 años de 12 a 18 años es decir esas cosas no están suficientemente desarrolladas en los porcentajes expresados dos hallazgos fundamentales si bien hay un cumplimiento de advertencia de inicio en los medios de comunicación social lo están haciendo en claquetas breves con poco tiempo para las audiencias informarse segundos en los cuales las personas no pueden saber exactamente qué tipo de contenido van a producir y lo segundo es que las advertencias no siempre incluyen el rango de edad tipo de contenido y si debe ser visto o no en compañía de personas adultas o si hay accesos o mecanismos de acceso para las personas con discapacidad en materia de contenidos ya encontramos que canal 1 presenta un 28 incidentes aquí no son porcentajes es el número de veces que entre las 3 y las 6 de la tarde se ha reportado contenido violento Gama TV reportó 25 eventos Teleamazonas 19 eventos RTS 55 eventos Ecoavisa 38 y TC Televisión en cambio está bordeando los contenidos discriminatorios de una manera predominante lo mismo pasa con RTS y también con Ecoavisa es decir existen en los medios de comunicación excepto en Ecuador TV contenidos discriminatorios violentos y sexualmente explícitos criterios de protección reforzada cuando el Cordicom aprobó el reglamento de franjas horarias establecimos unos criterios para esta franja de protección reforzada que tenían que ver con la prohibición de exhibir niños, niñas y adolescentes que tengan patologías o discapacidades graves nos preocupaban mucho los noticieros por ejemplo la apología de la toxicomanía que es algo que está prohibido constitucionalmente representación de la muerte de manera morbosa o patologías sobre discapacidades de manera morbosa el sensacionalismo amarillismo que afecta a los derechos y cadáveres o restos humanos sin propósito educativo en esa línea Canal 1 ha presentado altos eventos de sensacionalismo amarillismo que afecta a derechos Teleamazonas lo propio y TC Televisión con respecto a la representación de la muerte de manera morbosa hay eventos en Gama TV hay altos eventos en RTS y hay importantes eventos también en Ecoavisa el formato sensacionalista de los noticieros la crónica roja la forma en que se representa a los niños niñas y adolescentes como se representa la muerte como se está representando problemas de adicción o toxicomanía son cuestiones que se deben realizar ciertamente en los medios de comunicación social y desde luego estos insumos van a servir para hacer este acompañamiento técnico que el Corricón y la Defensoría del Corvo a través del laboratorio plantean a los medios y también a los estudiantes de comunicación social de las universidades del país en cuanto a publicidad recordemos la necesidad o recordemos como la publicidad y su relación con las marcas podría afectar los hábitos de consumo de niñas niños y adolescentes publicidad pautada por canal entre las 3 y 6 de la tarde de lunes a viernes tenemos a Teleamazonas con Gama TV tiene un 18,33% hay que aclarar que no esto es solamente publicidad Teleamazonas 18% LTS 17,18 Canal 1 16 15% TC Televisión 8,51% Ecovisa y 5,48% de Ecuador TV hay una distribución más o menos equitativa de la publicidad en estos 7 canales nacionales que son los que tienen los más altos niveles de reto la autopromoción en la franja de protección infantil aquí hay una cosa importante y cuando nosotros desde el Corbicom pensamos en regular la autopromoción nos preocupaba muchísimo primero la falta de definición de este concepto como una dimensión de la publicidad porque se promueven programas de otras franjas horarias o de la misma franja horaria y en estos programas también se podría pensar en la afectación de los derechos por eso es que cuando aprobamos el reglamento de franjas incluimos la figura de la autopromoción dentro de la regulación y dentro del ámbito de control además la autopromoción en la franja de protección infantil está Gama TV tiene un 25,35% RTS 16,6% Coavisa 15 más del 15% Canelo 1 más del 13% Ecuador TV más del 12% Teleamazonas más del 10% y TC Televisión entre el 7,25% el problema y tiene que saber los medios y la sociedad civil no está en cuanto a autopromoción desde luego hay que cumplir con los dos minutos por hora que establece la ley y el reglamento general pero el problema básicamente no está en la autopromoción está aquí que la autopromoción es de distinta franja en AMA TV en un 88% en Canal 1 en un 78% Ecoavisa 78% RTS 76,20% Ecuador TV 69,93% y TC Televisión 46,93% de veces que su autopromoción es de otras franjas es decir la de responsabilidad compartida B y la de la franja para adultos C se reportan más más temas de la franja de protección B que de la franja para adultos sin embargo estos son los contenidos que nosotros encontramos en las autopromociones de otra franja contenido discriminatorio un 10,35% es un global sexista 9,56% contenido sexual 8,66% en películas telenovelas programas contenido sexualmente explícito también un 2,44% y contenido violento un 49,99% las advertencias de espacio publicitario entre marzo y mayo del 2016 porque es importante que se advierta a las audiencias especialmente a las infantiles cuando termina un programa y comienza la publicidad porque los niños pasados 15 minutos empiezan a pensar que toda la programación que miran corresponde a la misma realidad entonces confunden programas con publicidad y los asocian con la misma cosa estas advertencias en marzo estaban en cumplimiento en el 94,69% y de fin de espacio publicitario en el 94,21% en mayo del mismo año 2016 las advertencias de inicio de la publicidad estaban en el 93,87% y de fin de la publicidad bajaron del 94% al 86,58% es decir termina la publicidad van directo al programa y las audiencias infantiles no tienen claridad de si es o no publicidad si es o no un programa el que están consumiendo el incumplimiento de inicio y fin de advertencias por franja de protección reforzada tenemos que Ecuador TV está en un 63,26% Gama TV tiene un 16,98% el 10,81% ETC en el fin 3,92% y luego están los otros cánares y de inicio pues se mantienen las cifras que ustedes plantean acá ¿cuál ha sido la estrategia de programación? colocar una fracción de la autopromoción es decir no ponen que es autopromoción hacen el anuncio de advertencia del espacio publicitario y a continuación va el bloque de publicidad y luego viene la programación eso es lo que está pasando actualmente en el inicio y fin de la publicidad las interrupciones de publicidad en la franja de protección infantil bueno quienes están excediéndose los 15 minutos por hora en este caso el que prevalece aquí es Gama TV está excediéndose en un 60% y se excede los 4 bloques de interrupciones que dice el reglamento en un 4,76% son los 4.75 minutos el exceso de interrupciones de publicidad en la programación infantil de la franja de protección reforzada Canal 1 se excede aquí hay una cosa que es importante este gráfico de aquí es para la programación en general la programación infantil es decir los dibujos animados las series para niños las telenovelas para niños todos aquellos programas que están en la franja son para niños tienen más exceso de interrupciones de publicidad que la programación dirigida para adultos en esa franja Canal 1 se excede 42,85% en los programas para niños niños y adolescentes Gama TV 36,84% Ecoavisa 28,60% DC Televisión 35,70 Ecuador TV 10,20% es decir estos programas están dándole a las audiencias infantiles más publicidad que contenidos en estos porcentajes que les estamos planteando acá ¿cuáles son las categorías de anuncios publicitarios en la franja de protección infantil? las empresas de marketing y los publicistas usan últimamente a propósito de que los niños y las niñas son la tendencia de consumo en el mundo utilizan una técnica que se llama el doble target en el doble target utilizan estrategias como el uso de caricaturas ofertas de cajita feliz personajes que son favoritos para la promoción de productos y servicios para que los niños incidan en las audiencias pero además de eso siguen habiendo lógicas dirigidas a los adultos entonces los adultos reciben información sobre cantidad calidad precio producto en higiene y cuidado personal autopromoción prevalece de hecho ha bajado la publicidad y ha subido la autopromoción higiene y cuidado personal alimentación comunicación comunicación se refiere a teléfonos celulares otro se refiere a aquellos mensajes que te dicen envía un mensaje al 2020 recibirás los mejores chistes o envía este mensaje al 1430 y recibirás los mejores consejos de amor los adolescentes y los niños usan los celulares de sus padres para mandar estos mensajes y cada mensaje cuesta más o menos dos dólares y más por cada vez que se envía en establecimientos comerciales cuidado del hogar hay un hay un pequeño espacio dispuesto por la SECOM eh sí que se educa efectivamente y se incrementó y esto hay que decirlo por la información que desde SECOM se enviaba por el terremoto esto es en mayo de 2016 y los temas de salud que se han incrementado también en que han reducido en mayo y que se incrementaron en marzo el público al que están dirigidos los anuncios publicitarios en la misma lógica del doble target están dirigidos en 50.19% a hombres y mujeres adultos a la familia 22.24% el porcentaje femenino es del 11.70% masculino 5.83% las niñas y niños reciben publicidad dirigida a ellos en un 5.27% y los adolescentes en un 4.63% de la publicidad que en esta franja se difunde además de la publicidad la ley dice el reglamento general dice 15 minutos por hora más 2 de autopromoción además de eso en los medios de comunicación social están presentes los zócalos y las menciones publicitarias en esta franja de protección infantil si sumamos el tiempo de los zócalos excederían los 15 minutos establecidos por la ley para la publicidad en el caso de las menciones publicitarias es importante pensar que el ámbito de la regulación todavía está por definirse en esa materia pero en el tema de los zócalos si hay una disposición expresa de que son publicidad entonces en Gama TV hay 148 eventos o 148 zócalos presentados entre Amazonas 122 RTS 74 60 en Canal 1 55 en TC Televisión 31 en Ecuavisa y 5 en Ecuador TV si es que a la publicidad que ya se excede incrementamos el uso de zócalos vamos a entender nuevamente o reafirmar el hecho de que los niños y las niñas reciben más publicidad que programación con estos datos yo quiero que quede sentado en nuestra reflexión la importancia de pensar y voltear la mirada a los derechos de niñas niños y adolescentes en los medios de comunicación social mejorar las prácticas en dos líneas el reconocimiento y conciencia de que los niños niñas y adolescentes son sujetos de derechos constitucionales a la comunicación y la información y de derechos humanos en general a la no violencia a la no discriminación a la igualdad a la educación al libre desarrollo de su personalidad que son sujetos de derechos por un lado y que como sujetos de derechos el Estado los medios la sociedad y las familias deben garantizar esos derechos en una dimensión negativa y positiva y por el otro lado pensar que los niños y niñas y adolescentes son un grupo importante de consumidores y por esa misma razón sus derechos como consumidores tienen que ser protegidos también desde los medios de comunicación social que se encuentran